Hola, en este video les voy a explicar, más o menos rápido, cómo habilitar o deshabilitar la escritura gestual. ¿Qué es la escritura gestual? Cuando escribimos deslizándonos sobre el teclado, de letra en letra, para escribir palabras, ¿sí? Dado, casa, ven, me voy deslizando entre las letras, la verdad que yo a veces lo uso porque es bastante práctico para escribir sobre todo con una mano, ¿sí? Les voy a mostrar de dónde activar o desactivar esa función. Acceden al ícono de aplicaciones, al ícono de configuración, buscan el menú de idiomas y entradas, idiomas y entradas, seleccionan el menú, seleccionan el menú de teclado virtual, aquí está el teclado de Google, el Chivo R, este es un equipo Motorola con Android 7, por eso viene con ese teclado predeterminado. Si no, también lo pueden descargar del Play Store, como cualquier otro teclado, y aquí tienen la función de escritura gestual. Selecciono y desde aquí pueden habilitar o deshabilitar, tocando sobre el switch, habilita o deshabilita la escritura gestual y habilita o deshabilita el recorrido del gesto. Yo lo mantengo activo, si lo desactivan no lo pueden usar, obviamente, si no lo activan y cuando quieran ingresar texto pueden utilizar el desplazamiento. Y eso es todo, recuerden, ícono de aplicaciones, ícono de configuración, menú de idiomas y entradas, menú de teclado virtual, seleccionan el teclado Gboard, seleccionan la función escritura gestual, y desde aquí activan o desactivan la escritura y activan o desactivan el rastro. Eso es todo, hasta luego.